...talleres envalentonados por la victoria frente a Güemes en Copa Argentina. Enfrentaba en la fecha de los clásicos a Godoy Cruz de Mendoza... ...con el objetivo de conseguir la primera victoria en un torneo que lo tenía al fondo. Al último en la tabla de posiciones fue una contundente victoria frente al equipo mendocino. 2 a 1 ante más de 40 mil personas con la dirección técnica de Javier Gandolfi. La cobija arrancó ganando talleres a los 25 del primer tiempo. Un córner desde la derecha, Fertoli, que jugó un muy buen partido. Y por el segundo palo, sin saltar, Nacho Méndez, que cabecea para poner el 1 a 0 de talleres. Con ustedes, el jugador más rápido del fútbol argentino. Un rayo, Diego Baloyes, que cuando se desprende y cuando tiene metros para correr, hace cosas como esta. Recién definía muy bien. Acá se equivoca en la entrega. Fue muy superior talleres en el primer tiempo. Debería haber ganado por dos o tres goles. Pero, por ejemplo, acá. Llegaba con más jugadores al área rival. Y tenía, cada jugador de talleres, cuando tenía la pelota, dos o tres opciones. Dos o tres jugadores para descargar. Acá, algo que se repitió en todo el torneo. Se duerme en la defensa. Se duerme después de un lateral. Y de esta manera ponía el 1 a 1 Godoy Cruz. Un empate que no era merecido. Centro de Negri y Salomón Rodríguez para poner el 1 a 1 parcial. En el segundo tiempo, esta jugada magistral. Pase de sobrepique de Matías Godoy y define de primera. Al primer palo, arriba, Diego Baloyes. Gol número 16 desde que estaba en talleres para conseguir esta victoria final. Dos a uno de talleres. Primera en el campeonato, muy necesaria desde lo anímico, fundamentalmente, para el equipo que tuvo a Javier Gandolfi como entrenador interino. Por segundo partido consecutivo, consiguiendo absolutamente todos los puntos. Seis de seis. Después del partido, Diego Baloyes, una de las figuras del matador, decía lo siguiente. Creo que es un punto bastante importante de estos tres puntos. La verdad, lo necesitamos después que veníamos de una racha un poco regular. Entonces, esperemos que sigamos aquí y de aquí para adelante. La verdad, muy contento por mi compañero porque dejamos todo en la cancha. Fue un partido bastante complicado y nada, seguir trabajando y esperando lo que viene. Sí, sí, esa es la idea, esperar volver a ese buen equipo que éramos. Y la verdad, creo que vamos por buen camino. Vamos a trabajar durante esta semana que paramos por la fecha de la eliminatoria. Esperemos que hagamos las cosas bien durante este parate y nada, empezar con el pie derecho los partidos que vienen. Bueno, era la placa que todo hincha de Talleres quería ver. Por primera vez en la temporada, Talleres sale del fondo de la tabla. Racing es el puntero de la zona 1, 15 unidades. Defensa y Justicia y Unión, 14. River, 13. Hasta ahí los que clasifican a cuartos de final de la Copa de la Liga. Talleres está a 8 puntos. Lejos todavía, pero lo importante es que con 5 unidades se despegó del fondo. Dejó atrás a Patronato y Atlético Tucumán con 4 puntos. La próxima fecha, todavía sin día a confirmar, va a visitar a Gimnasia y Agrima en La Plata.